Bueno, Emi es el legado de su hermana, además lo hace con todo el amor del mundo y con todo el corazón. Entonces, también es ella una gran luchadora, pese a que ella no estuvo enferma. Todo lo que ha vivido ella y el sentimiento vitalista que tiene o que tenía Elena, a mí lo hablo en presente, lo tiene también Emi y bueno, muy contenta por ella porque el libro está teniendo muy buena acogida y como he dicho en la presentación, es un legado que dejó Elena, es un encargo que le hizo Elena y que ha cumplido además en tiempo récord y nada, muy emocionada de estar aquí con ella, claro.